Vamos contando Mucho, 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 mucho dinero En la calle ando Escogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco Todo por domingo y camero Vamos contando Mucho, 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 mucho dinero En la calle ando Escogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco Todo por domingo y camero Me compré una casa en PR Y una mansión en RD Pasando todos los carteles A mí nadie me reten Yo en mi cuarto Mercedes Cabrón, yo soy invencible Nadie me mete la mano Y mi carro todo convertible Tengo una esposa hermosa Todos los días la goza Ella se queda en la casa Y cuando llego me rebota El culo, el chola, la teta hecha A veces pienso que se aprovecha Pero no me importa Me vale mierda Porque tengo chica en todos los planetas Sigo contando Mucho, 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 mucho dinero En la calle ando Escogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Mucho ceros en el marco Todo por domingo y americano Vamos contando Mucho, 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 mucho dinero Estar callejando Escogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el polvo Todo por todo mi mi camero Viviendo una vida espectacular Las mujeres me quieren en cualquier lugar Ellas me persiguen y yo me rindio Huelen dinero, un papi rico En la playa, en el lago En el casino es cuando viajo En la maleta hay billetes Y polvo blanco en paquete C-E-R-B-E-U-S No te enteres Cabrón, ya lo sé Tú eres un hater Ese es tu problema Te aconsejo Resuelve tu dilema C-E-R-E-R-B-E-U-S Con un flow cabrón Flow de males con y siempre con billetes de cien Las botas me quieren El dinero me duele Y tu jeba la tengo Tirándome en el DM Sigo contando Mucho 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 dinero En la calle ando Estoy cogiendo mucho 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 dinero Siempre ganando Mucho 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 dinero Muchas cerros en el palco Todos los miran y mi camero Mucho 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 dinero Estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tendré muchas gracias por hacer sus señales. Ok todos, disfrutamos el roma y de algunos de nuestros pequeñosos Yaren roma. Va, se tu 14 minutos, ángel de arroz, Si tienes preguntas, por favor envíe mi asistenta Julio. Por favor, ya estáis. Ven ahora, Dr. Reyes, no queremos estar tarde. ¿No? ¿No nos vamos a ir? Me dijiste que debemos dejar nuestras armas aquí. Espero que tenéis listo para cuchar una mierda. ¿Estáis listo para cuchar una mierda? ¿Qué ahora? No lo que nos vamos a ir. No, no está listo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. vivimos en la sociedad no, 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 no. oh, don't, no, no! oh, oh oh, no! HIV CHIEF! I'm just, just a scientist! Bitches, leave, Μ파 Пуada! Get shooting! True tsuv... Church's Instagram! Welcome! We have a special program for you today! Maria Putnamarquesa! Minister of culture, her uncle anton's personal whore you're also director to the true yarn academy no where you fry people's brains to make sure they play nice like you did to me right maria what don't play dumb bitch salia put the gun down she's not worth it you you attacked my home you put your filth on my network you have any idea the embarrassment i had to endure because of your disgusting performance i have given everything i am to be here you think you can take that away from me my academy was built to save fake yarns like you and that muddy macho you spread your perversions with and where is she does she not approve of you playing with guns fuck come on let's go let's go what happened get her the fuck out of here fuck 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 ¿Aló? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo soy un barco y soy un mexicano en el topo. Ok, ok, toma una respiración, estoy en camino. Hay problemas en frente, tal vez debería ayudarme. sí ah yo 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 y Creo que es un error. ¿Para qué no? 10 y son más que 50. ¿Y se sientaBooma? ¿Que sí? ¿Por qué cinco correcto no se siente? Nevej. Nego lo que pienso. ¿Y se supone que hay gente que se hubiera en el náut? ¿Puedo ver si? ¿Está bien? ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Mi respuesta no cambió ¿Anton Castillo? ¿Ture? Anton is giving his annual independence day speech at the Hotel Paraiso, live. Juan has intel on the exact location of his security detail. One in a million opportunity. We're gonna cut the head off the snake and make boots from his skin. Mierda. And you good with this? Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. What about you? Never killed the president before. What? It's an assassination, Dani! It's guerrilla meth! Christ, I need a shower. And you need this. You're gonna be a fucking guerrilla legend! I call you! He's too excited. He's right. Kill Castillo and Libertad will rise in the chaos. And after that, who knows? Who knows? Who knows? Who knows who knows? Who knows? Who knows? Or who knows who knows? You're not sure the king is alive. I'm sorry. I have no idea. What about you? You're gonna be free. Están están solo con tus metaforantes, hola los generadores, si querían ser muy agradable. No, no, ¿qué les daño? ¿Dónde lo County, no yo no lo sé si no les daño, pero no me hablo con tus metaforantes, hierro de la lucha entre símpónica. Elhracente y ahora, y que no es todo hace un próximo. Ypinga, en el momento en Commerce, metaforos no jo Zóna E1 Páme tu, kde má Musím tady projít určitě Zále mi se ti hodemkne jinou mislou, která je důležitá pro příběh Jo tak no Special Forces ale stále padají Po jedný ráně do palice Je stejný jako ta misl spany RANISH RAM Ghost Recon Breakpoint No jasný no, ale tak tam ho jako na fairovku fakt jako odděláš Tam ho opravdu odděláš A pak jako tam jsou ty jeho backs Tam jsou ty fakt ty cutscene, který jsou všechny jako z minulosti ale No většina z nich Damn, co se mi toho remklo za lehkej kulomet Oxfam Hohohohohohohohohoit Encuentro Puedes encontrarlo si acabeas La bamba más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Danny, what's happening? Are you inside? I'm inside. Do you see Anton? Danny? There's nobody here. Lara, I think the speech was a recording. It's a setup. Anton's soldiers are coming for you. Get out of there. You were the one who got me on that boat. You should be dead. I was the lucky one. What's your name? Danny, and you? You know who I am. You're here to kill my father. Last I checked, you were trying to get the fuck away from your papa. I shouldn't have done that. Why? Because you were the lucky one. He's a monster, Diego. He was raised that way. And you won't be? You're not going to kill me! Depends if you fire that thing again. If I run, he finds me. Hail to the king, baby. If he finds me, Yaren gets hurt. Don't you get it? He'll never let me leave. How old are you again? Do you have family? No. You're looking for one, Chamaco? You should leave Yaren. He won't stop till all of you are gone. Mierda! Keep your head down! This way! You're fucking dictators. Thank you. Hey Danny! My papa is sick. That's why he's not here. No problem. How about this? Mierda! The other guy is sick. The other guy has a room. I didn't do that at all! You're looking for what? What deuce you have? Hello. Conño, ella es hermosa. No me preocupes si hago Castillo. Más chcete, které se vždycky spavne. Misterio, díky za 28 měsíců. Děkuju ti kamaráde. Clara, to jsem v jedné zále. Dani, co se stačilo? Jak se jste zále? Bylo to úplně. Měli jsem se dostal ven. Castillo. Tohle jako velký Diktator. Všel nebyli Castillo, ale tím hlavním vchodem. Všel, Měliš, děkujte Stantonový význam v dálky. Hoy voy a comprar una cerveza, te lo ganaste. Hei, ¿sabes escuchar algo sobre Castillo? No, no ¿. Sí, un poco suena escuché a algunos guardas. El más que conoces ¡Pfff! ¡Ediós! ¡Ded a drop! Tu ještě bude pár misí, koukám. ¡Táááááck! Svičneme zpátky na pořádnou zbraň. Ano, přesně tak. Anton nepochybně trpí jenom lehkou dehydratací a nyní je na plánovaném rekondičním pobytu. Kdyby měl ty vole, svýho hotelovýho mluvčí Anton, tak přesně tohle řekne. Jenom si schrupnul, proto musela přijet sanitka a přesunout ho na jibku. Volgretore, díky moc za novýho Savoša. Vítej tady mezi námi, díky za podporu streamu Kilčem měsíčně. Slemněte tadyhle z tomu hochovy nějaký agr-i za to, že se tady k nám přidal. Děkuju ti. Je krapet vyšťavený. Chce se vyspat. A já už můžu fast trollovat do Esperanzi. Dobré. Tak, co tady zbývá. Lost and Found. Paolo, back. Tak ještě uděláme Paula, no. Ale kurva, kudy má tam skočení? Asi tohle je jejichlejší odsud. Anton je nyní v pořádku a jedl dokonce i buchty, klůle z občané. Buchtíčky a zažádal si o dnešní noviny, aby si je přelouskal. Je v topík stavu, kamaráde. A jsou Burger. Sorry to už není funny. Já jsem se třeba nezasmal. Tak to je. 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 Hej, my se hodíme, nebo vyřešíme Paula. Když můžem. Tak to je. Ale kurva. Ha, jak je na to, ma ještě zlovo brátilo. Pak půjdeme na Libertad Island a uvidíme. Těžko odhadovat, kolik bude ještě misí hlavních dokonce. Zledem k tomu, že už mám všechny kápasej mutý. A já za Antonem jsem byl. Ale v jeho věži není. Můžeme to dozvať na dení. Přesně nezval mí. Takže to mohle dávat na diskojunci. Můžete jít na svým dětem, Danny. Stále. V bude to klad iný. Pro Dave Jilka. Děkuji ti kamaráde. Ještě zabné frajer. A rovnou tady rozdává saboše. I pro další. Pět rýkudík za 26 měsíců. voy a dar mi espécie que es lo que es 3 kilómetros gracias hermanos tío toxico chico hoy yo soy yo soy ¡Adiós! ¡Adiós! del micro una vez que una vez que un me con un la vez que te un y y y y y Olgaretor, gracias por otro Sabo, muchas gracias. Si volvete la letra de Modern Warfare? Recuerda, no Jaranz. ¿Dónde estás, Pablo? No, no es Salieri, bienvenidos. Esperamos aquí, ¿no? ¡G médi breathes! ¡G médi Nenhumor! ¡Gwynendy You must be quiet?? He is now! ¿Puedes tener un brazo? ¿Puedes tenerlo? ¡Muchas, salieri, bienvenido! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la otra! ¡Muchas para encontrarme! No, no, alespoň vím kde, potrebuje najít schody akorát tady. Venta. To by mohlo být ono. No, no, no. To nepadá, že by to šlo nahoru. Ty schody budou možná lepší. Žudra človod. Držkate. Jagrašku, že celebruješšš. To nem že si to povážili Paolo. Kde je? Zde je že vrlo po Miami dželová. Ale kорáčeká sváva? No, no, no. Esto es una de las cosas raras de la vida. Soldados estaban esperando por mí, Rojas. Así que me dio un deal. Así que es cuando te soldan ellos. Yo trabí para la libertad y las kickbacks. Pero no soy heartless. Te voy a decir dónde han llevado él. Paúl fue en un resort en Barrial. Si ellos han hecho algo para él, yo estoy viniendo a ti. Promises, promises. Si yo era tú, yo te voy a ir, Rojas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguí en unicis por un momento. El bosco se quedó por 35 meses. No, este no es un buen resort, así que aquí hay dos. ¡Dios! ¿Cómo puedo hacer un auto tan sencillo por todos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Matías, necesito tu ayuda. Dani, no puedo hablar ahora mismo. Me voy a dejar que sepas. Era un maldito doctor. Me haces. Necesito que se salga. Ok, necesito que se salga a mi clínico. Puedes ir a la paredes. Si es un poco más? ¿Vale, Dani? Un carro. Necesito un carro. No, 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 si me salgo. No, 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 si me salgo. a Matías Dani, por favor dame un momento para la ciencia me explící como se siente no eres real por ahora, PG-240 ha trabajado su camino por la pérdida ¡Vamos! 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 ¡Lita! ¡No, esto no es real! ¡No, esto no es real! ¿No entiendes? Yo nunca debería haber estado en el barco, Dani. ¡Tienes que dejarme ahí! ¡Nos tenemos que ir! ¡Castillo está resuelto a todos! ¡No, Dani! ¡Los vienen para ti! ¡Tienes que estaría con Clara! ¡Tienes que ir a la ciudad para decirle a ti! ¡Muchas gracias! 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 ¡We are in the bad country now! No… No 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 NO… Wierfanos Body Shop? ¿That was your big American dream? That's a terrible man. This Old Bear body shop has such a better ring to. ¿Alejo? ¿Sabés lo que el verano dice para mí? El criega muy mal. Me supongo que estaba en el chico de la chica. No me supongo que morríamos. Todo se pasó tan rápido. No me supongo que morríamos. ¿Es todo lo que tienes que decirle a ellos? Te aprendiste mis palabras de mi mal en ese barrio. ¡Seguemos tu el barrio! Ellos van a nos matar también. Alejo, por favor, despejte. ¡MATÍAS! ¡MATÍAS! ¡Dani, eres siguiente! ¡MATÍAS! ¡Páolo, mantiensemos! ¡Páolo, mantiensemos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos, esta vez! ¡Y esc Meyer! ¡No es así! ¡No es así! ¡Di debás andar juntos, ¿verdad? ¡Dani, ¿qué harías?! ¡Dani, escúrame! ¡Dani, descará el piso! ¡Vamos! Bienvenidos de nuevo, idiota. Austalia. Ustedes son muy felices que tenemos la mejor doctora en Yarra. Maris Paolo. Justo fuera. Decidió que había un plan de guerra. Ahora, ponlo otra vez. Y no me voy a dejar de nuevo. Y no me voy a dejar de nuevo. Y no me voy a dejar de nuevo. En este lugar me voy a dejar de nuevo. Y no me voy a dejar de nuevo. Por supuesto. No, 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 no. Ahora vamos al momento. ¡Vamos! Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¡Vicho! ¡Vicho! ¿Puede que protegido? ¿Ahora de qué? Te pedí... Me lo puedo hacer la derecha a dos de la derecha, hombre. ¡Verdad mirar esa huérháza! ¿Quién vive así? Así que Bambé está comprando armas de militares. Parece que el rodovio fue en el rodeo. Si encontré Bambé, encontré Pichó. Vete vivo, mi socio. Oye, Paulo. Creo que Pichó ha hecho algo estúpido. ¿Qué se ha hecho este momento? Se va realmente después de Bambé. Estúpido, mierda. No se preocupe, lo encontré antes de que él se tomará demasiado duro. No se preocupe, Dani. Pichó no más para alguien como Bambé. ¿Qué va a hacer? Tú no va a hacer nada. Vamos allá. ¿Qué va a hacer? Tú no va a hacer nada. 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 Vamos para arriba. La mujer y los ojos en la palma. Yo sigo para el tercero. Yo sigo para hablar. Tú van a ver y para los bichos. ¿Qué volar? ¿Qué volar? ¿Qué volar? ¿Qué volar? ¿El posee de la caja? ¡Ey te da caja! Vai abajo. No se preocupe, lo pez. ¿Qué volar? ¿La cirúl es el rechopado. Antes de la caja. ¿Qué volar? ¿De la caja? ¿De la caja? ¿ругa que hubiera que era? ¡No! Bembe se enamorado y mató a su suprar. Bicho debe de seguirlo. Paolo, un pequeño maniaco sepuso uno de Bembe's cortes de mercado. No, 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 no. ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Come on! ¡Suelte! 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 No se ponga a joder ton to mnie pojeb no proto hostič situation shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te lo dijo? ¿Ves? Y luego me mató a ranóf? ¿Puedes decir mi, dónde vive Bambi? ¡Nos nadie sabe exactamente dónde está el lugar, pero está en Cruz del Salvador, cerca de la frontera! ¡Todo es todo lo que sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Puede, dejme mi ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!